ya estamos entonces en electricización de elementos a través del viaje de electrones se puede hacer por medio eléctrico también para ahorrar esto con bollita gracias vamos a entenderlo mediante este video de mejor manera voy a dibujar aquí cinco elementos que me van a representar los cinco protones en el núcleo de un átomo otros cinco elementos que me representan cinco neutrones en el núcleo de un átomo de un número atomico simple voy a dibujar estos elementos uno, dos, tres, cuatro y cinco elementos de carga negativa que son los electrones estos electrones recuerda que están viajando alrededor del núcleo tomando diferentes nubes de energía en este caso este átomo está carregado no está carregado está neutro tiene cinco ¿por qué está neutro? porque la cantidad de electrones y protones está equilibrada ¿ya? electrones de carga negativa y cinco protones de carga positiva cuando el electrón como el protón tienen la misma magnitud de la carga son cantidades sonales solamente tienen su magnitud cuando un átomo como este que tiene la propiedad para ganar o tener electrones tiene un electrón digamos que este electrón viaja hacia otro átomo entonces este átomo se ioniza se carga positivamente porque queda con más protones que electrones se convierte en un ion voy a tomar para que lo entiendas mejor un globo un globo para decorar reuniones voy a hacerle un globo y voy a tomar además de este globo un un diario un diario como este voy a tomar unas tijeras voy a aportar algunos pedazos de este diario si tranquilo y quedaron los pedazos del diario entonces voy a aportar este globo sobre sobre mi ropa estoy favoreciendo que se transfieran electrones de un lado a otro y estoy cargando este globo entonces si acerco este globo que ya está cargado a estos pedazos de diario que he cortado entonces voy a observar que se van a generar fuerzas de atracción este globo que ha quedado cargado genera fuerzas de atracción con con los átomos que tiene estos trozos de periódico entonces sencillamente te acabo de mostrar cómo se puede cargar cualquier elemento la naturaleza está rodeada de elementos que todo el tiempo se están cargando todo el tiempo estamos rodeados de diferentes cargas porque los electrones tienen la propiedad de viajar de unos átomos a otros fluyen de unos átomos a otros que vamos a llamar energía eléctrica más adelante te explicaré entonces cómo se forman estas fuerzas cómo le llamamos a estas fuerzas ya listo qué tal el el truquito si lo había visto en la escuela Anita estaba viendo sí está cocinando el almuerzo Anita aquí estoy sentada ingeniero pero esa esa reacción se se el papel es un material aislante no el papel es un material inerte ya inerte entonces al flotar al flotar el globo al flotar el globo se carga de partículas de átomos de protones positivos ya y por qué se por qué se se carga por qué se pega no por qué existe esta fuerza de atracción ya no es más que al al globo cargarse positivamente los electrones que tiene el papel tratan de unirse a los protones que están de más en el globo que les transfirió la tela al globo ya no han escuchado que ustedes que polos polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen entonces si cargas el globo positivamente los electrones negativos del papel van a viajar hacia el globo por atracción carga por inducción a ver george ya listo ingeniero carga por inducción se puede cargar un cuerpo por un procedimiento sencillo que comienza con el acercamiento a él de una varilla de material aislante cargada considérese una esfera conductora no cargada suspendida de un hilo aislante al acercarle la varilla cargada negativamente los electrones de conducción que se encuentran en la superficie de la esfera emigran hacia el lado lejano de esta como resultado el lado lejano de la esfera se carga negativamente y el cercano queda con carga positiva la esfera oscila acercándose a la varilla porque la fuerza de atracción entre el lado cercano a ver no la fuerza de atracción entre el lado cercano de aquella y la propia varilla es mayor que la repulsión entre el lado lejano y la varilla vemos que tiene una fuerza eléctrica neta aun cuando la carga neta en las esferas como un todo sea cero la carga por inducción no se restringe a los conductores sino que puede presentarse en todos los materiales ya vamos a ver en un pequeño experimento como se produce esta carga por inducción ya vimos la carga por fricción por fricción o por frotamiento vamos a ver acá por inducción hola a todos los seguidores de experimentos caseros punto net primero que nada hoy quería agradecerles porque gracias a ustedes superamos el millón de reproducciones en nuestro canal de youtube de inducción electromagnética creo que insumos para repostería y demás pero no puedes hacer que venden insumos aquí tenemos un vasito que venden en cualquier lado de papel aluminio el aluminio es un metal cierto ya entonces este vasito está formado de partículas metálicas de átomos metálicos ya lo venden en cualquier lado cierto donde venden para materiales para fiestas panaderías fiestas y todo lo demás y demás pero lo puedes hacer con papel aluminio envolviéndolo sobre un vaso y luego sacamos si nos queda la forma y tal el platito cuadrado ya fue puesta agua agua normal para minorar la fricción entre el plato y el vaso de hilo en este caso el hilo de coser puede ser cualquier tipo de hilo y en este caso tengo unos imanes lo que hice simplemente es colocar el hilo para digamos los imanes ahí hay dos imanes vean cierto dos imanes lo que pasa es que están pegados la cara negativa de uno está pegada a la cara positiva del otro imán entonces se forma un campo electromagnético en ese imán que ya vamos a ver qué es lo que causa bien como sabemos el imán no atrae al aluminio porque el aluminio no es un material electromagnético el electromagnético quiere decir que no contiene hierro y el hierro es el que funciona con los imanes cierto pero podemos hacer que este imán si interactúe con el aluminio lo que vamos a hacer es lo vamos a suspender está bien vamos a suspender lo vamos a hacer girar fuertemente como verán sin que los imanes toquen el vaso el mismo comienza a girar ahora los imanes dan vuelta en sentido contrario y el vaso efectivamente gira en el mismo sentido y repito el aluminio no es un material ferromagnético por lo tanto no es atraído por el imán o sea que lo que está sucediendo no es una atracción ¿qué está sucediendo? bueno muy bien aquí intervienen tres conceptos por un lado tenemos la ley de Faraday ley de la inducción que nos dice que cuando un campo magnético varía en el espacio genera una FEM fuerza electromotriz esa FEM cuando cuando eso ocurre dentro de un conductor en este caso el aluminio es un conductor de la electricidad lo que se genera es una corriente eléctrica o sea lo que estamos generando es una corriente eléctrica dentro del vaso de aluminio eso a su vez se llama tiene un nombre que es corrientes de Foucault en honor al tema del Curio que son pequeños circuitos en donde la corriente circula de manera circular pequeños circuitos que se crean y a su vez como sabemos cuando una corriente circula genera un campo magnético el otro concepto es la ley de Lenz la cual nos dice que el campo magnético generado por esa por esa corriente inducida se opone a su vez al campo magnético que lo genera entonces tenemos un campo magnético de los imanes que varía en el espacio cuando gira ¿cierto? cuando lo hacemos girar y tenemos el campo magnético producido por las corrientes parásitas o de Foucault que se generan en el vaso que generan su propio campo magnético esos dos campos magnéticos el de la corriente y el del imán son los que interactúan y hacen que el vaso se mueva muy bien espero que te haya gustado este experimento ya son diferentes experimentos de diferentes índoles ley de colon ya esto ya lo vimos un poco de historia ley de colon la carga y descarga o el traspaso de electrones ya esto es lo que estamos viendo ¿no? cuando las cargas diferentes se atraen cuando el protón viaja hacia el electrón que es lo que vimos en que es lo que vimos en este el papel y los pedacitos de papel y el globo ya las dos cargas positivas se repelen ya los protones se repelen y las cargas iguales también se repelen los dos positivos o los dos negativos ¿qué ocurre en el caso de los imanes que acabamos de ver? ocurre que se forma a la forma tan rápida en que cambian de polo los imanes porque los imanes cada imán pegado ahí tiene su carga su polo positivo y negativo y el otro imán también tiene polo positivo y negativo entonces al estar pegados y al girar tan rápido se forma como como a la velocidad de una licuadora más o menos viajan esos campos electromagnéticos provocados por estos cuatro polos dos positivos y dos negativos eso es lo que forma la corriente de Foucault que estábamos viendo en el experimento ¿ya? toda esa corriente ese campo electromagnético desordenado desordenado es el que causa entonces el giro del vaso el ejercicio de la ley de Coulomb acerca de las cargas eléctricas determina determina la magnitud de la fuerza de atracción electrostática magnitud igual a 12 micropoulums Anita le explicamos el ejercicio la expresión de la magnitud de la aquí comienza lo bueno Anita vea usted son fórmulas sencillas pero ya aquí interviene aquí interviene potenciación ¿no? potenciación este numeración científica y todo lo demás aquí tenemos fuerza distancia y velocidad de la luz al cuadrado esto es física correcto calculadora y todo lo demás lo vamos a dejar para que ustedes lo vean vamos a ley de Ohm básicamente porque los ejercicios no van a no los vamos a tomar en en un examen los voy a exonerar de ese castigo pero si hay que entender ya me apagaron todito la cámara menos yo aquí estamos ingeniero aquí estamos aquí estoy yo entonces si vamos a darle a las fórmulas no más no 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 ingeniero no me apagan la cámara si me van me dejan vos estás hablando como loco no no es así o sea yo no valgo ingeniero a mí como esa tóxica anita comenzó anita bueno gracias anita gracias anita vamos a aplicar la fórmula y vamos a mandar unos ejercicios no pues porque a mí si yo estoy escuchando que ni me nombre a mí en esas cosas va a llorar aquí si va a llorar lágrimas de sangre anita con electricidad por eso no no entonces lo más suavecito nomás ley de on a ver vamos este quién andaba por aquí a ver Mario vamos contigo la ley de ohm la ley de ohm se usa para determinar la relación entre tensión corriente y resistencia de un circuito eléctrico la ley de ohm recibió su nombre en honor al físico alemán george ohm 1789 1854 y aborda las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos para los estudiantes de electricidad la ley de ohm tensión igual corriente por resistencia es fundamental ya esta es la primera fórmula que ven los estudiantes que toman un cursito de electricidad tensión que se mide en voltios o voltaje tensión y voltaje es lo mismo ya es igual a intensidad o sea amperios por resistencia que se mide en ohmios correcto entonces el voltaje dentro del triángulo de ohm el voltaje va arriba y los dos elementos abajo ya entonces voltaje es igual a intensidad por resistencia y haciendo un simple una simple despeje de fórmulas entonces ¿cuál sería la fórmula de la intensidad? a ver ¿cuál sería la fórmula de intensidad despejando y multiplicando R dividido para E voltaje solo resistencia velocidad igual la voltaje sobre resistencia multiplicando intensidad por resistencia no pues está multiplicando por resistencia a ver dime Alvarado Alvarado en lo que dice si da E vamos a dividir por ejemplo la E igual al voltaje sobre resistencia al voltaje sobre resistencia correcto aquí le hacemos un número supongamos vamos a hacer 24 es igual a 6 por 4 estamos correctos o no estamos correctos con eso ¿está? sí entonces decimos que 24 es igual a 6 por 4 si yo quiero despejar el 6 que es la intensidad la intensidad si quiero despejar el 6 ¿a qué sería igual? a 24 24 dividido por 4 dividido por 4 lo que significa E sobre R cierto por eso yo les dije en el triángulo de Ohm el voltaje siempre va arriba siempre va arriba y el voltaje multiplica a los otros dos elementos esto es un tip que yo tantas fórmulas en física que se enseñan en cuarto o quinto año cuando son fórmulas sencillas el elemento de más peso siempre multiplica a los otros dos de menos peso o siempre va arriba de la fracción como aquí 24 sobre 4 si decimos que el voltaje es 24 la intensidad es 6 y la resistencia es 4 si yo despejo el 6 que es la I lógicamente los otros dos elementos uno va a ir abajo del otro cuál va arriba y cuál va abajo el más pesado el más grande va arriba el de más valor cierto ahora si yo digo si yo digo despejar la R o sea despejar el 4 cuál sería la fórmula 24 dividido para 6 correcto 24 dividido para 6 o sea o sea resistencia para resistencia a ver usted mismo Anita o sea resistencia igual a resistencia igual a voltaje dividido para 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 la I para la I ¿qué es la I? la I resistencia voltaje y la I es intensidad tensión intensidad 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 entonces voltaje igual a intensidad por resistencia eso aprendes de memoria voltaje igual a intensidad por resistencia y el voltaje siempre va a ir arriba cuando se trata de despejar según este triángulo de aquí va a ir arriba ¿qué quiere decir? que va a ser igual a la multiplicación de los otros dos elementos ya entonces se dan cuenta que lo hicimos con un número y se se entendió mucho más rápido eso es entonces tensión o voltaje es igual a amperaje por resistencia o corriente por resistencia y voltios estas son las unidades de medida ¿no? la tensión se mide en voltios la corriente en amperios y la resistencia en ohmios y aquí está la simbología voltios amperios y ohmios correcto ese es el famosísimo triángulo o fórmula de ohm ley de ohm ¿ya? si se conocen estos dos valores los técnicos pueden reconfigurar la ley de ohm para calcular el tercero simplemente se debe unificar la pirámide de manera de la siguiente manera aquí modificamos la aquí tenemos la fórmula esto es lo que yo le decía para despejar la resistencia la E va a ir arriba y la otra elemento abajo para despejar intensidad la E siempre va arriba y la otra el otro elemento abajo ¿ya? y para despejar E simplemente multiplica los otros dos el menos ¿ya? más fácil ¿no Anita? si ingeniero ¿ya? entonces mucho ojo esto si va en el examen la ley de ohm es la más importante de todas las leyes de todas las fórmulas en electricidad y también la más básica ninguna persona que se preste decir que es electricista o eléctrico o se encuentre en el ramo de la electricidad puede no conocer la ley de ohm ¿te das cuenta? la ingeniera Zambrano de hecho esta ley fue inventada por George Simonon a quien le debemos esta tan importante ley la cual vamos a explicar a continuación podemos ver que esta ley nos dice la relación que existe entre el voltaje la corriente y la resistencia sobre todo aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna puramente resistivos la ley de ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente podemos observar nosotros a continuación la ley de ohm la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia la ley de ohm nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna puramente resistivo es así como nosotros podemos encontrar alguna de estas variables ya es el voltaje ¿qué quiere decir puramente resistivo? a ver hablamos de los elementos resistivos hablamos en clase de los elementos resistivos ¿cuáles son los elementos resistivos? que es el de mayor resistencia a la electricidad cuando hablamos cuando hablamos del horno eléctrico de la plancha de calentador ah la resistencia la resistencia que no le dejan pasar correcto quiere decir que en un circuito conectemos solo aparatos de ese tipo que consuman electricidad y produzcan calor eso es netamente resistivo resistivo correcto ese es un circuito netamente resistivo aquel toma corriente en que usted solo va a conectar cosas que funcionen mediante una resistencia eléctrica que la corriente o la resistencia teniendo las otras dos es decir si nosotros tenemos lo que es de nuevo la fórmula vean voltaje igual a intensidad por resistencia si despejamos intensidad entonces queda voltaje sobre resistencia y si despejamos resistencia queda voltaje sobre intensidad la corriente y la resistencia podemos calcular el voltaje si nosotros tenemos la corriente podemos por medio del voltaje y la resistencia calcularla también y si nosotros queremos saber la resistencia de un material el cual está en nuestro circuito eléctrico podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema es así como nosotros podemos simular cuál es la forma en la que interactúan estas tres variables si nosotros tenemos una fuente de voltaje de un volt y tenemos una resistencia de 10 ohms por medio de la ley de ohm podemos encontrar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia es decir nuestro voltaje que en este caso es de un volt se va a dividir entre los 10 ohms y eso nos da una corriente de 100 miliamperes ahora si nosotros incrementamos el valor de nuestra fuente de voltaje el valor de los volts de esta fuente podemos observar cómo la corriente va a incrementarse gradualmente si llegamos a 5 veces el valor de esta fuente de tensión eso nos va a multiplicar por 5 también el valor de nuestra corriente en nuestro sistema eléctrico ahora si nosotros regresamos a tener un volt en nuestra fuente de voltaje pero la resistencia se incrementa eso va a hacer que nuestra corriente comience a disminuir en nuestro sistema eléctrico si nosotros llegamos a tener mil ohms o un kilo eso va a hacer que nuestra corriente disminuya a un miliamperes es decir nosotros incrementamos nuestra resistencia y por lo tanto la corriente se hizo más pequeña y lo podemos ver aquí también especificado es así como hemos revisado lo que es la ley de ohm y cómo interactúan las tres variables voltaje corriente y resistencia espero que te haya gustado nos vemos en la próxima suscríbete y recuerda que puedes dejar aquí tus comentarios hasta la próxima ¿qué tal el video? ¿qué tal ese video? ¿se entendió o no se entendió? sí se terminará en diez minutos y ahí tenemos que hacer una cuarta reunión a ver nota la resistencia no puede ya no dinero un receso ahí pobocita tú nomás hablas para armar sindicatos pobocita solo para reclamar quejarte pobocita no hay negocio ahorita en la calle pobocita no hay nada que ganar por ahí escuche clase estamos cansados de la mañana hable por usted imagínate yo imagínate que ya más veterano usted está en la flor de la juventud a ver entonces aquí tenemos un circuito bonito ¿ya? ¿cuál sería entonces? según la fórmula ver Anita según la fórmula ¿cuál sería la intensidad? resistencia sobre voltaje pero acabamos de ver esa intensidad voltaje sobre resistencia voltaje sobre resistencia ahí sí ahí sí voltaje sobre resistencia sí voltaje sobre resistencia ahí sí entonces la intensidad sería voltaje 12 sobre 6 ¿cierto? entonces 2 amperios correcto 2 amperios un circuito resistivo ¿no? una pila que prende un foquito ¿ya? pila con estos ejercicios tranquilamente se les puede poner ejercicios ¿ya? así sencillo nomás ¿no? el campo eléctrico y la fuerza ¿cuántos minutos? 8 minutos para hacer maravilla campo eléctrico y fuerzas electrostáticas como yo les había dicho por donde sea que viajen electrones ¿ya? por donde sea que viajen electrones sea a través del aire sea a través de un conductor sea a través de un gas sea a través del agua ¿ya? de cualquier tipo de conductor siempre va a haber un campo electromagnético formado por este viaje de electrones ¿dónde hay protones? ¿ya? por ejemplo ¿de dónde surge el campo electromagnético de la tierra? de su centro ¿no? se supone que el centro de la tierra yo no lo he visto pero los físicos dicen que es así que el centro de la tierra es hierro líquido ¿cierto? hierro líquido y el hierro tiene protones neutrones y electrones ¿ya? al este hierro estar en forma líquida y girar aceleradamente girar aceleradamente ¿ya? hace que esos electrones también se activen y formen un campo electromagnético en la tierra ¿correcto? entonces eso es por lo que la tierra gira porque su centro está girando mucho más mucho más rápido ¿no? uno de los aspectos ambientales más estudiados por red eléctrica hace 30 años es sin duda el de los campos eléctricos y magnéticos por el interés e inquietud social que ha generado su posible incidencia en la salud aquí recién estamos entrando ya a la carrera incidencia en la salud quiere decir salud y prevención ¿cierto? seguridad y prevención un campo electromagnético es una zona donde existen campos eléctricos y magnéticos creados por las cargas eléctricas y su movimiento respectivamente los campos electromagnéticos se forman por el movimiento de cargas eléctricas y nuestro organismo está habituado a convivir con ellos las instalaciones eléctricas generan campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja entre 50 o 60 hertz estamos bien definidos porque en Europa se usan 50 hertz y acá en Latinoamérica y Norteamérica se utilizan 60 hertz por lo que transmite muy poca energía o sea estas ondas estas ondas viajan a 60 veces por segundo ¿no? 60 veces o sea hacen 60 vibraciones por segundo esos son 60 hertz ¿ya? o sea esos electrones vibran a 60 veces por segundo en nuestro país por eso que no causan consecuencias nefastas para nuestra salud ¿ya? intensidad de los campos electromagnéticos esto ya lo habíamos visto ¿cierto? ¿ya? tendido eléctrico de alta tensión bajísimo aquí tenemos 100 hertz apenas ¿se alcanza a ver el 100 aquí? sí 100 hertz tenemos radio ondas de radio que alcanzan apenas 10 a la sexta 10 a la sexta significa un millón de hertz ¿no? un megahertz sería un millón de hertz es un megahertz ¿ya? televisión 10 a la novena telefonía móvil es un poquito más intensa 10 a la 12 ¿ya? microondas también estación de radar que es un poquito más intenso espectro visible o sea la radiación solar y todo lo demás de aquí ya 10 a la 21 10 a la 21 10 a la 18 ya estas ondas viajan a millones de veces en un segundo ¿no? vibran en millones de veces en un segundo entonces son de corto corta distancia corto alcance pero de alta penetración habíamos dicho en clase ¿cierto? ¿ya? que son los rayos X y los rayos gamma ¿ya? entonces las radiaciones ionizantes son las de color anaranjado o sea la de alta frecuencia ¿ya? las que viajan a millones de veces por segundo y las de longitud de onda son las otras ¿no? las que tiran más para la izquierda para acá que son las no ionizantes déjame ver aquí ya va a terminar la clase pero déjame ver este ¿cuánto dura este video? salgas eléctricas estamos acostumbrados a la electricidad pues todos los días ponemos en funcionamiento un grato alimentado por energía eléctrica sin embargo el conocimiento de la electricidad por parte del hombre comenzó a desarrollarse hacia 1750 las primeras baterías se fabricaron hacia el 1800 y el primer alumbrado público se inauguró en 1879 las primeras evidencias de fuerzas eléctricas se observaron al flotar con daños ciertos cuerpos la protección repulsión que se observa entre las varillas luego de que se las frotan se atribuye a la existencia de cargas eléctricas después de que se las frota las varillas quedan cargadas los cuerpos con carga de signo se repelen mientras que las cargas de signo diferente se atraen y sabemos que todos los cuerpos están formados por átomos estos tienen un núcleo cargado positivamente alrededor del cual giran los electrones de carga negativa un átomo aislado tiene en su núcleo una carga positiva equilibrada por las cargas negativas de los electrones la carga de un átomo aislado es cero un átomo con exceso de electrones tendrá carga negativa mientras que un átomo al que se le han arrancado electrones tendrá carga positiva al frotar el vidrio con la lana se logran arrancar del vidrio electrones debilmente unidos que pasan al paño de esta manera el paño queda cargado negativamente debido al exceso de electrones y el vidrio que perdió electrones queda con carga positiva listo estos jueguitos están bastante el último chicos el último déjeme ver si cuánto dura ocho hola amigos bienvenidos cuántas cargas se necesitan para generar un campo alrededor de una carga negativa no esto ya queda pendiente es de ocho tenemos ocho minutos bueno harta electricidad si o no se da cuenta que si sales ingeniero de aquí George si sale ingeniero George creo que vamos a pedir más